El Santo del Día San Hilario de Poitiers 13 de Enero Nació en Poitiers en el seno de una ilustre familia. Él mismo nos dice que fue educado en la idolatría y hace una narración detallada de cómo Dios lo llevó al conocimiento de la fe, recibiendo el bautismo a una edad un tanto avanzada. Hacia el año 350 fue elegido obispo de Poitiers. Después de su elevación al episcopado compuso, antes de partir al destierro en Frigia, un comentario sobre el Evangelio de San Mateo que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo sus principales escritos son sobre el arianismo. San Hilario amaba la verdad sobre todas las cosas y no escatimaba ningún esfuerzo ni rehuía alguno por defenderla. Así San Hilario defendió ardientemente los decretos del concilio de Nicea cuando éste se vio amenazado por las intenciones del emperador Constancio y en reunión concilio de arianos de Celucia de Isauria a fin de neutralizarlo. Hilario murió en Poitiers probablemente en 368. El Evangelio de San Mateo